¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día lunes 4 de noviembre de 2019? Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones en máximos históricos después de algunos días de dudas con un precio total de 27.406 puntos, tendencia alcista de gráficos de 4 horas y objetivos en 27.406 puntos y 27.610 puntos, a la baja 27.310, 27.240, 27.175 puntos los máximos al día 28 de octubre los indicadores en todos los casos con señales alcistas pero con algún nivel de agotamiento muy marcado en los gráficos más importantes, en el gráfico diario se percibe justamente ese agotamiento que puede llevar a una caída del índice en las siguientes sesiones. En tanto, el estándar de 1.500 cotiza 3.073 puntos también con tendencia al sistema de máximos históricos con objetivos en 3.079, máximos que estuvo a punto de tocar ya el día de hoy, luego 3.093 y 3.110 puntos, todo esto medido con Fibonacci invertido o expansión según el caso, a la baja 3.056, 3.042 y 3.026 puntos los máximos del día 25 de octubre. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas que auguran ganancias adicionales para el índice en las próximas horas. Finalmente, hoy, informe corto, el Nasdaq, 8.184 puntos, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 8.198 y 8.248 puntos, a la baja 8.127 y 8.035 puntos. El precio se mueve dentro de una tendencia alcista muy marcada con la línea de tendencia alcista secundaria que tiene, su próximo punto de apoyo proyectado en las próximas veras de 4 horas en 8.097 puntos y la sobrecompra del par, sumado a la pérdida de velocidad, podría estar indicando que puede haber un movimiento a la baja, buscando justamente dicha línea de tendencia secundaria en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana martes. Gracias.